El Congreso del Estado recibió a un colectivo de 17 organizaciones civiles encabezadas por Coahuila Observa, a las que les explicó que el gobierno del Estado no ha reestructurado aún la deuda pública, que no contratará ni un peso más de deuda y que la aprobación de reestructura que dio es para que se busque el refinanciamiento con mejores tasas de interés y con un ahorro cercano a los 100 millones de pesos anuales. Está en semáforo rojo y no se puede endeudar un peso más. Al tener un fideicomiso triple A, te ayuda a que tú como Estado puedas mejorar tu calificación crediticia y después de eso poder hacer una renegociación con los bancos que están en ese fideicomiso para poder tener una mejor tasa de interés, sobre todo una tasa efectiva. Nosotros aquí en el Congreso vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder ayudar en el tema de cuidar de mejor manera las finanzas. Añadió que si se hace la renegociación habrá un ahorro importante. Los estimados que se pudieran dar generaría un ahorro entre 90 a 100 millones de pesos anuales en pagos de interés. Entonces por eso para nosotros era importante como Congreso acelerar y poder autorizar este esquema porque la Secretaría de Hacienda estaba presionando mucho de que teníamos como Congreso que autorizar ese tema porque si no Coahuila no iba a entregar al fideicomiso contrato federal. No es que ya hemos dejado de pagar, al contrario, hemos sido muy puntuales en pagar interés y capital. Pero por la matemática que ellos nos obliga a la ley, caemos en semáforo. Lo que implica es que yo no puedo contratar un peso más. Por el colectivo asistieron Eduardo Villarreal Dávila, Gustavo García, Pedro Aguirre Castro, entre otras personas que preguntaron todo lo relativo a la deuda y a la renegociación que se pretende hacer con la cámara de Gerardo López para RCG Informo de Eduardo Sarabia.